El Tinte Norteño Miles de cosas pasan por mi mente en este día Siento que muero si no estás cerquita tú de mí Espero que comprendas lo que siento por ti Si tú no estás conmigo de amor voy a morir Quiero que vuelvas y no separarnos nunca más Para estar juntos y querernos siempre más y más Espero que comprendas lo que siento por ti Si tú no estás conmigo de amor voy a morir Miles de cosas pasan por mi mente en este día Siento que muero si no estás cerquita tú de mí Espero que comprendas lo que siento por ti Si tú no estás conmigo de amor voy a morir El Tinte Norteño ¡Gracias!